¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial, comando en video especial, super emocionado Estoy yendo al hotel a encontrarme con Maligno, campeón olímpico, medalla de oro, BMX Freestyle, París 2024 Y está en un hotel parando acá, a 6 cuadras de mi casa, así que vamos a buscarlo, a charlar un poco con él a compartir su historia, antes que se vaya para Córdoba, vamos . Hola Aerial, bueno me presento, soy José 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 Osvaldo Que emoción amigos, ya estoy en el Hotel, voy a abrazar, a saludar, a felicitar a nuestro amigo Maligno Un lujo, ahí está bajando, está haciendo la valija me dijo El Maligno amigos ¿Que pasa Chelo? Genio ¿Está bien? Que alegría, que felicitaciones, es una locura lo que te pasó ¿Que onda gente? Muy contento Es una locura, es el campeonato más importante que has corrido, vos venís ganando mucho, nos conocemos hace mucho y venís ganando hace mucho, pero este evento y este logro es… Estás hablando de como que ya no sabés que sigue puesto, estamos hablando de lo más grande que existe en el planeta de competencias a nivel deportivo y ahora como te replanteás todo eso y ahora… Es como Messi, viste que Messi dijo ya está, ya ha ganado, fue el mundial boludo, fue una locura. Vos estás en el podio Maradona, Messi, Maligno, a las 13 de mes, muy contento. Bastante tiempo que no te veía, hicimos muchas notas juntos en Aerial, Lhasa dio muchas veces en Aerial. Hola Aerial, bueno me presento, soy José Antonio. ¡Chelo! Hola Aerial, buenas noches, la verdad que es un gusto, me voy a presentar con ustedes, estamos muy felices, están pasando este año de Aerial, ahora lo damos en un ratito final del campeonato, la verdad que estoy muy emocionado, le agradezco un montón a ustedes, y vamos a hacerlo. La verdad que agradezco un montón al programa Aerial, porque siempre está cubriendo todos los eventos de BMX, también de skate, la verdad que eso es increíble, nos ayuda un montón de los deportes extremos, que nos curan, que les mande un saludo a Aerial, muchísimas gracias. La repercusión mundial que tuviste es increíble. Si, eso si no lo esperábamos, es una locura, también aparte como agarraron el nombre maligno, empezaron a aparecer memes, la verdad que también te sorprendió, obviamente lo decide la gente y eso también fue un apoyo importantísimo que le dio la gente. O sea que bien que le hace a la bici esto, al BMX, lo impulsa pero muchísimo. Si, honestamente si, a la parte del freestyle se empezó a conocer mucho el deporte, incluso cuando estábamos acá dentro de la ciudad que caminamos por diferentes lugares, la gente no, ella misma le decía, no conocía el deporte y ahora si ya lo conocemos por ustedes, así que le agradecemos muchísimo este loto y también al mismo tiempo empiezan a conocer mucho, o se empiezan a meter mucho más en el ámbito del ciclismo. Claro. Fuera el freestyle en sí, también todo el ciclismo, o sea mejoró mucho en ese sentido. No, la exposición mundial que tuviste, que tuvo el BMX, esto lo hace muy bien los deportes, el BMX, el skate, el surf, lo potencia, eso va a pasar que crezca aún más todavía ¿no? Si, si porque también estuvimos con Mauro y con Delolio ahí en la competencia de las Olimpiadas, ellos también dieron su visibilidad, bueno obviamente como deportistas extremos nos terminamos representando entre todos nosotros. Claro. Entonces eso creo que sumó muchísimo para todo lo que es el ámbito deportivo extremo, todo bueno. La pista es una locura ¿no? Si, la verdad es que sí, era muy grande, muy grande, o sea. Ese transfer que hacés al World Ride del Noghan, ¿de acuerdo? Lo que era cuando lo tuvimos que probar por primera vez, llegamos nosotros a la pista, lo vimos de esta perspectiva, no lo vimos del costado del perfil, dijimos, creo que es accesible, cuando lo colocamos en un costado dije, chabón Maxi, me da miedo, le dije a Maxi, me da miedo probar esto, pues sé que lo voy a tener que hacer para marcar la diferencia con los otros, pero yo decía, me puedo lesionar directamente la primera y no compito en la Olimpiada. Pero la segunda pasada dijiste Barfield Noghan. No, una vez que ya lo hicimos estaba todo bien, todo chabón. Salpado, no duplicaste la apuesta. Ya habíamos prácticamente estado en un buen puesto, con el puntaje alto, entonces la segunda pasada dijimos, ya vamos a ir a divertir, a ver si podemos mejorar la primera pasada y después obviamente no teníamos ya la resistencia, entonces empezamos a bajar de nuevo. No, pero muy contentos, los barcos de acá no saben como estábamos. Muy contentos. No, no, me imagino que hubieran hecho una locura acá también, porque nosotros obviamente estábamos del otro lado del mundo, entonces no sabíamos que estaba pasando de este lado, pero obviamente nos lo decían, pero nosotros tampoco éramos conscientes de que es lo que estaba pasando, o sea, honestamente no somos conscientes tampoco de lo que tenemos. Sí, sí, sí. Nosotros somos, obviamente estamos contentos de que logramos el objetivo, logramos hacer un trabajo importantísimo, creo que para el ciclismo en general también fue importante, porque hace mucho que no estábamos consiguiendo alguna medalla en general. Yo te tenía personalmente mucha fe, sabía que iba a ser podio, pero oro, no, 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 no llegamos muy bien, pero bueno hablábamos con Max y decimos, la estrategia era ser diferente, porque todos hacemos trucos fuertes, uno un poquito más, otro peor, pero todos hacemos trucos muy fuertes, entonces como diferenciamos dije, chao, vamos por este lado y hacer el transfer este, el primero y el segundo que era muy difícil, que no lo hacía nadie, digo vamos por ese lado y le vamos a meter los trucos. Como que, este es el muñequito, el que representa a Francia y este es la medalla. La medalla, uy lo que pesa, dios mío esta medalla. Medio kilos, medio kilos. Que locura y es verdad que esto es parte de la Torre de Félix. Sí, es verdad. Si lo escuché en el Evo, lo dijiste vos montaña vez. Y todo esto dicen que es vos, nada. No, la verdad que si nos dieron un pin, ese sí es de oro, el pin que representa para no estar llevando la medalla a todos lados, te dan un pin que te lo colocas y saben que es el campeón. ¿Me puedo dar el lujo de biker old school a biker actual vigente de ponerte la medalla? Nada, va. Maligno, medalla de oro, olímpica. Ahora se lo va a poner. Benek Freestyle 2024, que campeón. Muchas gracias, gracias por estar siempre con Aerial, por la buena onda, si es que vi que lo hace el deporte este, muy conquistado. Bueno, la verdad que ojalá que sume mucho, fuera que nosotros, obviamente está sumando, pero que bueno, las empresas también empiecen a invertir mucho más. Porque obviamente hay muchos talentos, hay muchas personas que obviamente se merecen la oportunidad. Yo creo que esto va a ayudar a crecer mucho, también haber hablado también con el Presidente de otra manera, esperemos que también sume. Creo que vamos a tener quizás, con suerte, otra oportunidad de volver a hablar con él. Y bueno, ahí plantearle un poquito también la mejora de otras pistas más que hace falta, no solo en Córdoba. Está bueno que la pista de Córdoba se repite en varias ciudades. Claro, estamos hablando de Buenos Aires, en Buenos Aires no puede no tener una pista. Nosotros también necesitamos tener diferentes pistas, porque obviamente voy a conocer y estamos acostumbrando a todas las pistas todo el tiempo. Entonces, estaría bueno que el Presidente igual lo haga. Yo creo que Messi te posteó, te felicitó. Es Messi hermano, es Messi. O sea, ya de repente de golpe ya conoce nuestro nombre y al mismo tiempo conoce nuestro deporte. Claro, no lo conocí el deporte. Eso es mucho. O sea, es importantísimo. Messi, así como Messi que es lo más grande, rival a Julián Álvarez del Potro, diferentes atletas importantísimos, famosos, ya saben de que existimos y como deporte también. No, llevaste el DMX al máximo nivel. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias Julio. Qué genio. Un PS4 martial de sna buldo. Un PS4. Un PS4. Un PS4. Grupo en Purina fachario. Son PS4. Un PS4. Un PS4. Un PS4. Un PS2. Un PS4. Un PS4. Un PS4. Gracias por ver el video.